Sigue el swing musical de Clavitos a la Cumbia Internacional Una suavecita Para todos los enamorados Te juro que te amo Afuera está lloviendo De dentro estoy temblando Porque tú te vas Y pronto partirás Porque el desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque yo curar Si es que tú volverás Todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Siempre el plazo Siempre el plazo Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Siempre el plazo No queda mucho tiempo Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y mis sentimientos Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Siempre el plazo Siempre el plazo Siempre el plazo Y mis sentimientos Siempre el plazo No lo cambiaré jamás Y mis sentimientos No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Siente la diferencia Clavitos de la cumbia No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Grandes amigos No lo cambiaré jamás ¡Gracias!